¡Puerto Rico! ¡Juan Torres! ¡Ey, como no! La gente que me está escuchando Allí en Puerto Rico Especialmente en Guajapata y aquí en Los Pinos Raúl Santos y esa gente de Yonkers ¿Está bien, compañeros? Si lo están escuchando Yo voy a arrancar con un 6 de anero Que suena y dice así Yo no tengo capitales Ni conozco las riquezas Oh, la naturaleza De nuestros especiales Vuelan mis huesos cabales Que me siento con mucho enseño Y este verso del diseño En esta linda ocasión Esa vive el corazón Vente, humilde, aracodeña Vente, humilde, aracodeña Vente, humilde, aracodeña Vente, humilde, aracodeña Que en Privia en Massachusetts Nos honra con la visita Gracias Vente, humilde, humilde, aracodeña Vente, humilde, aracodeña Vente, humilde, aracodeña Vente, humilde, aracodeña Vente, humilde, aracodeña A esto yo le pongo asunto, porque ya no tengo punto, y este mi venzo al dueño, cualquier rinco entra el dueño. Le doy besos a las noches, y aquí escuchan esta noche, a este mi venzo al dueño. Le doy besos a las noches, y aquí escuchan también, y todo eso si se ve, oye esa linda cosa, porque mi esposa es preciosa. Le doy besos a las noches, y aquí escuchan esta noche, y aquí escuchan esta noche, y aquí escuchan esta noche, y aquí escuchan esta noche. La labor inmensa que ha hecho siempre, no este año, doña Carmen, doña Carmen, la esposa de Raúlito Santiago. Santiago, un aplauso para doña Carmen, la labor inmensa que ha hecho siempre por la Asociación Cultural Borincana. Eso es así, de batalla de Borincana, ¿verdad? Gracias doña Carmen, que siempre, esa es la caballota, que siempre nos recibe allí, y nos trata bien. Así que Raúl Santiago, y doña Carmen, gracias. Un aplauso grande para esta gente, vamos, pero oye. Grande. Mira, tengo a Miguel Sincro, otro pero grande defensor de nuestra música. Un aplauso para Ramón Sincro. Gracias. Doña Susi, gracias también, usted otra de las que siempre nos defiende, aporta, en favor de nuestra música típica puertorriqueña. Doña Maggi Soto, estamos ahí también. Un aplauso grande para doña Maggi Soto. Gracias, ella es una de las grandes abulsoras, defensoras, que a través de la estación de radio, ¿verdad? Que ella es abromera y también a través de la televisión, siempre defiende nuestra cultura puertorriqueña. Gracias, doña Maggi Soto. Oye, el aplauso que se escuche en Puerto Rico. Gracias, doña Maggi Soto. Estamos traficiendo para Puerto Rico a través de 2870, la gran cadera para Puerto Rico. Su programa, la obra del volante, el programa típico, más antiguo de la radio puertorriqueña en Puerto Rico. Así que es un orgullo para este servidor, el pinche de Cidra, ser el conductor de ese programa. Gracias, también agradezco a Toño Serrano que hace 12, 13 años nos trae por aquí para transmitir este gran evento que es grande, grande. Festival del MAPEYER, grande, aneviente en Puerto Rico y todo el universo. Un aplauso, un aplauso para Toño Serrano. Porque todo aquel que defiende nuestra cultura se merece el respeto de todos los puertorriqueños. Y como puertorriqueños, pues ya tú sabes, nuestra cultura. Toño Serrano, échate para acá, vamos a presentar el próximo tema musical. Yo tengo 15 minutos para cerrar nuestra programación, por eso luego. Hasta luego. Bueno, esto es ahora, para cerrar con Roberto Silva, nuestro gran homenajeado aquí en Enframollas, Maldon. Toño Serrano va a presentar el próximo tema musical. Bueno, viene Pedrito Álvarez, su arte cantor. Vamos.